Ah, Dianne René, yo sé, claro estoy que fue ella La que a mi amor nunca le dio ningún valor Le entregué todo y siempre poco fue Me duele tanto saber, aunque yo mucho la amé La que más yo quise, me cambió por cosas La que más yo quise, nunca olió mi rosa La que más yo quise, con su ropa cara Tuvió la caricia, que a su pie yo daba La que más yo quise, se fría, como roca Vendió cada beso que pedía su boca y se fue Ella se fue y me dejó La que más yo quise, se fría, como roca Vendió cada beso que pedía su boca y se fue Ella se fue y me dejó Aunque más yo quise, se fue buscando en otro lo que yo no tenía Que su amor valía mucho acero Y mi cuenta estaba vacía Dile que sí Que ella nunca fue, le gusta de la rosa Que a ella no le gusta mi monta Que prefiere su teta rosa Y ella se ponía brava si no le compraba brava Solo me daba su cus y cuando le compraba guudis Y ella se ponía brava si no le compraba brava Solo me daba su cus y cuando le compraba guudis La que más yo quise, me cambió por cosas La que más yo quise, nunca olió mi rosa La que más yo quise, con su ropa cara Vio la caricia, que a su piel llevaba La que más yo quise, se fría, como roca Vendió cada beso que pedía su boca Y se fue, ella se fue, me dejó La que más yo quise, se fría, como roca Vendió cada beso que pedía su boca Y se fue, ella se fue, me dejó Y ella se ponía brava si no le compraba brava Solo me daba su cus y cuando le compraba guudis Ella se ponía brava si no le compraba brava Solo me daba su cus y cuando le compraba guudis Aguario, Díaz, René, Lusa, Gima Y ahora que tengo tanto que uno ve en esa misma Ha, ha, ha No, no, pero no, pero no, pero no No, no, pero no,